Ok, grabar. Muy bien, hoy vamos a hablar por aquí un poquito acerca de la gestión de pedidos y cómo se administra a través de una plataforma en línea. Entonces, aquí el pedido o la entrega al cliente como tal funciona un poquito diferente. A como lo hacemos en una venta manual o en una venta física. En este caso, cuando nosotros hacemos o recibimos un pedido, lo primero que se hace, la primera etapa es la recepción del pedido. Cuando nosotros vamos a recibir un pedido por parte de un cliente, debemos enviarle un mail al cliente para confirmar que hemos recibido o que se está comenzando el pedido, la recepción. En ese momento, la mayoría de las plataformas hacen el cobro del pedido. Entonces, una vez que ustedes reciben el pedido, van a comprobar el pago. Si es una tarjeta de crédito o de débito a través de la cual ustedes están cobrando o si es a través de PayPal, el pago lo van a tener al momento o van a poder revisar al momento que ya está el dinero en alguna de sus cuentas. Pero, si es una transferencia electrónica, a veces hay que esperar. Sobre todo si las transferencias se realizan en fines de semana. Más aún en domingo en la noche. Como que el sistema se ataranta un poquito. Y no se procesan tan rápido. Entonces, pues sí hay que esperar la transferencia. Si se trata de un reembolso, igual chequen que las cifras cuadren. Tienen que comprobar que se trate de un cliente real. Para que no sea un robot el que está tratando de meter el pedido y que está tratando de hacer compras a nombre de otra persona. O usando la información clonada de otra persona. Igual, si el pedido se quedó en algún estatus de error, hay que intentar recuperar a ese cliente. En este caso, el estatus de error puede ser por diferentes situaciones. Desde que su tarjeta no haya pasado a la hora del pago hasta que el cliente simplemente a la hora de tener el carrito lleno no hizo clic en acepto pagar o procesar el pago. Entonces, de cualquier forma, ustedes deben intentar recuperar a ese cliente. Si ya tienen el dinero, después lo que van a hacer es verificar su stock. Si sí tienen stock, preparan el envío. Si no lo tienen, luego, luego avísenle al cliente. Entre más rápido ustedes den una respuesta a su cliente, mejor. Una vez que ya avisaron al cliente, pues traten de llegar a un acuerdo con él. Obviamente, si tú estás vendiendo un producto del que no tienes stock, tu cliente se va a enojar. Y creo que es lo más natural y creo que es algo que muchos de nosotros haríamos. Finalmente, si no tienes algo, ¿para qué me lo ofreces? Pero, pues sí pueden llegar a un acuerdo o quizás agregar una nota. Muchas veces se venden productos que no existen aún. Entonces, pueden meterlos como con una leyenda de preventa. o bien, pueden indicar que el preparar el producto les puede llevar un tiempo porque el producto lo preparan como en el momento, casi como si fueran a las quesadillas, que no llegas y ya están las quesadillas hechas. Más bien, pues tienes que esperar a que te las preparen, ¿no? Entonces, pueden agregar leyendas de ese tipo en sus descripciones de los productos para que el cliente, desde antes de hacer su pedido, ya esté informado. Una vez que ya prepararon su pedido, pues ya van a avisar a su agencia de logística, ya sea de manera manual o de forma automática, dependiendo cómo esté el, cómo sea su herramienta, su CMS. Y van a cambiar el estatus del pedido a enviado. ¿Va? Junto con esto, pues por ahí en el pedido agregan una nota, un detalle, o a través de su email, le hacen llegar al cliente el ID de rastreo y la empresa con la cual están haciendo el envío, para que tanto ustedes como su cliente tengan la posibilidad de saber en dónde se encuentra el producto transitando y cuándo va a llegar. Es muy importante que su cliente lo sepa para que pueda recibirlo o avisarle a alguien que lo reciba por él. Una vez que el paquete ha sido recibido por parte del cliente, pues ya el estatus del pedido, pues ya termina como completado. todas las incidencias que surjan van a tratarlas ya sea a través de un chat, ya sea que habiliten un chat vía WhatsApp o con algún plugin de WordPress, pueden también implementar chat o bien a través de algún email. En este caso, pues ya sea que traten las incidencias así como de forma muy manual o que tengan un CRM, un Customer Relationship Management a través del cual van a administrar todas estas incidencias, todos los problemas que suceden. Sobre todo, pues van a ser incidencias en caso de que la recepción del producto no se haya llevado a cabo, ya sea que la empresa de logística haya entregado el producto a otra persona o bien que tengan que aplicar alguna especie de garantía sobre algún producto que llegó a salir defectuoso, etcétera. Una vez que el envío ya está completado, le pueden enviar ya sea un mail o alguna opción con el sistema, por ejemplo, e-comi que son herramientas para recibir opiniones verificadas y comentarios al respecto de un producto. Son como las evaluaciones. Aquí ya habíamos visto en la sesión pasada con nuestras páginas de producto que nosotros podíamos evaluar con estrellitas y dejar un comentario. Esas son opciones que ya tiene por default el complemento de WordPress que estamos con el que estamos trabajando. y después de esto lo que ustedes van a hacer chicos es al cliente lo pueden cambiar a un estado de fidelización pero aquí ya es al cliente no tanto al pedido y lo que van a hacer es enviarle correos electrónicos o promociones mantener un contacto con el más cercano para que pues les les compre más para que generen un cliente fiel. yo creo que en sus productos tienen opciones de fidelización muy potentes porque pueden estar hablando con sus clientes para ver cómo les salió el producto e incluso van a ser elementos que si ustedes saben llevar pues les van a ayudar a mejorar su producto están haciendo una orientación al cliente. no sé si estoy vendiendo el gel ya sea para los chicos que venden gel para manos o gel para gel facial hablar directamente con su cliente igual y una llamadita de dos minutos oye qué tal cómo te va pues me gustaría saber cómo te va con nuestro gel qué opinión tienes además de la opinión que ya te dejan en el WordPress si tú les hablas en persona pues es es más cómodo es está genial no esa atención es esa atención que realmente como clientes valoramos yo por ejemplo normalmente cuando salgo de vacaciones y rento varias habitaciones o es por más de tres días en la cadena hotelera en la que me hospedo pues siempre me hacen una llamadita directo del hotel antes de que vaya a llegar no sé unos tres o cuatro días antes primero confirmando que vaya yo a llegar creo que ese es el objetivo con el que ellos hacen la la llamada y en segunda en segunda razón para saber si yo necesito algo extra algún apoyo extra entonces la verdad del que te marquen en ese momento pues es genial y genera una fidelización enorme en este caso si tú requieres algo extra pues ya este de repente el hotel lo pone y ya tú lo pagas llegando yo por ejemplo si es algún cumpleaños el que voy a celebrar en el viaje pues de repente si es para una mamá una tía la abuela pues pido que me compren un ramo de flores y pues ya cuando llegamos ya está el ramo de flores ahí en la habitación lo arreglan bonito si es algún cumpleaños de algún sobrino cosas por el estilo pues pido un pastelito pequeño entonces pues ya llego y ya ya tiene hasta velita el pastel entonces ese tipo de aportaciones extra hacen que yo me vaya volviendo un cliente fiel porque yo ya no nada más yo me siento no sé aparte de bien atendido ya no nada más somos un cliente más un cliente menos va ustedes también deben buscar opciones para hacer a sus clientes fieles para que si yo le voy a comprar a Zero Waste a la mexicana no los cambie por por al al Oji o al 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 Moli la página que veíamos hace un rato en Facebook va y bueno ya una una vez que están ya en el proceso de hacer fiel a su cliente pues ya igual pueden empezar a medir los KPIs de su empresa va con estos KPIs pues van a medir o van a actualizar sus tasas de conversión sus tasas de visita todos los elementos con los que van a trabajar dentro de su tienda web entonces en resumen el proceso de gestión de pedidos pues es hacer la recepción que consiste hacer la recepción del pedido junto con ello pues se va a enviar un email al cliente para que él sepa que su pedido ya se está procesando se comprueba el pago recuerden si es con tarjeta o Paypal tienen el pago en el momento si van a hacer contrarreembolso pues igual establecer un proceso para que puedan hacerlo y tratar de amarrar al cliente para que no se eche para atrás al último momento si van a hacer transferencia pues hacer dar el siguiente paso hasta que ya el dinero está en su bolsa posteriormente van a comprobar el stock puede que sea automatizado o manual hacen picking que es este pues preparar el pedido si no tienen stock le avisan a su cliente y llegan a un acuerdo con él después viene el proceso con la agencia de logística hacen el envío y una vez que ya tu cliente recibió su producto pues ya el pedido cambia estatus de completado posteriormente pues van a estar controlando por ahí incidencias en caso de que surjan van a a solicitar una opinión de parte de sus clientes esto creo que todas las tiendas lo hacen lo solicitan desde los marketplace como Amazon y Mercado Libre hasta tiendas de alguna marca en específico y terminamos con la fidelización de los clientes posteriormente pues hacemos la analítica que es actualizar todas nuestras estadísticas ¿va? ¿cuántas visitas nuevas tengo? ¿cuál es la tasa de conversión? ahora hice una nueva venta entonces tengo una tasa de conversión que puede cambiar cuál es la tasa de rebote y cuáles son las fuentes de tráfico aquí respecto a las fuentes de tráfico se refiere a si la persona está entrando directamente a su tienda o bien lo está haciendo a través de algún buscador hasta aquí chicos ¿alguna pregunta? no pero creo que el proceso es como si es un poquito diferente al al proceso que que llevan ustedes en una venta manual pero tampoco es como tan tan descabellado ¿no? simplemente eh creo que son los mismos pasos que en un perdón que en un modelo tradicional solo que ahora haciendo uso de la tecnología por ejemplo si tú haces una venta de forma tradicional o de forma física pues tú vas a tener a la persona ahí llegando a tu tienda entonces la persona elige un producto también lo hacen en tu tienda una vez que la persona eligió su producto pues tú le cobras y al cobrar haces la verificación verificas que los billetes no sean falsos verificas que que sea la cantidad adecuada aquí también haces una comprobación del pago pues en algunos casos por ejemplo si la persona te va a comprar un mueble o algo así pues necesitas hacer uso de una empresa de transporte muchas veces son camionetitas que ahí andan ofreciendo sus servicios de transporte de muebles entonces también es como una forma de confirmar esta parte de los transportes y bueno en una venta tradicional normalmente hasta ahí llega el proceso a partir de aquí nosotros lo que hacemos o lo que tenemos de más es toda la parte de opiniones fidelización y actualización de nuestras estadísticas de acuerdo muy bien chicos está por terminarse nuestra sesión salimos y volvemos a entrar va a